Pensando en tu bienestar Pueden llamarme Arnold, Schwarzenegger o gigante austríaco pero nunca me llamen el hombre que se hizo a sí mismo solo Esto es Una Luz en el Camino Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu Con el licenciado Rodrigo Arias En el año 2017, el legendario Arnold Schwarzenegger dio el discurso de apertura de clases en la Universidad de Houston Su mensaje fue emotivo y profundo En algunos de sus párrafos dijo Ninguno de nosotros puede lograrlo solo, ninguno Ni siquiera el sujeto que les habla ahora mismo El que una vez fue el fisicoculturista más grande de todos los tiempos Ni siquiera yo, que he sido Terminator y viajé en el tiempo para salvar a la raza humana Ni siquiera yo, que vencí y maté depredadores con mis propias manos Siempre le digo a la gente que puede llamarme como quieran Pueden llamarme Arnold, Schwarzenegger o gigante austríaco Pero nunca me llamen el hombre que se hizo a sí mismo Da la impresión equivocada de que podemos hacerlo solos Ninguno de nosotros puede El concepto de hombre o mujer que se hace a sí mismo es un mito Cuando llegué aquí no tenía absolutamente nada Y un día de acción de gracias Los fisicoculturistas del gimnasio llegaron a mi apartamento Me trajeron platos, cubiertos, todo lo que no tenía A la gente le gusta repetir Tú lograste todo esto solo No lo hice Lo logré con mucha ayuda Claro que era determinado Claro que tenía una gran visión Claro que tenía la pasión y el entusiasmo Pero no lo hice sin ayuda El cierre del discurso de Arnold Apuntó a ser agradecidos por toda la ayuda que recibimos Y no olvidarnos de también ser ayuda para otros Pero además de este excelente mensaje Me quedo pensando en el asunto de que no podemos lograrlo solos Ni siquiera Arnold Schwarzenegger Símbolo de los más fuertes Y espiritualmente es así Necesitamos renunciar a nuestro orgullo y autosuficiencia San Pablo decía que cuando reconocía su debilidad Entonces era realmente fuerte Porque de esa manera le permitía a Dios Que completara todo lo que a él le faltaba como ser humano Podés leer esto en la segunda carta de Pablo a los Corintios Capítulo 12 Y si deseas encontrar otros pasajes que te inspiren y te fortalezcan Solicita a nuestro programa la guía temática para la lectura de la Biblia Es un obsequio que podés pedir en nuestros puntos de contacto Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 O buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino La guía para la lectura temática de la Biblia Te ayudará a encontrar herramientas espirituales para no luchar solo Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino Amén 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 Amén